He estado de Zacatecas, como te recuerdo, por donde yo voy Y ahí le vamos, Juan Morales y sus guitarras, alemán Buenos días, hola hola, bienvenidos a nuestro canal, si son nuevos por aquí, yo soy Adriana Y yo soy Jorge Y por el video de hoy, nos vamos al... Vamos a ir al potrero, va a estar chido La neta, déjenme les digo, traigo un sombrero ahorita, pasadito de lanza Bien pasadito de lanza Andamos, andamos... Es que lo caché en la movida Sí, andamos limpiando, andamos recolectando cositas, que sillas, mesas, esto, lo otro Porque es el aniversario de mi hermano, aniversario sacerdotal Entonces íbamos a ir a comer afuera, a un restaurantito y dijo No, dijo, yo quiero unos taquitos en el potrero, así nomás Dijo, yo no quiero nada más Entonces, mi mamá se puso a hacer taquitos, una tía creo que también va a hacer Y ahorita yo nomás voy a lavar el... vamos a lavar el comal Bien rapidito y para calentarlos en el potrero, una silla, una mesa y nos vamos Yo pienso que va a estar bien bonito, es como un día de campo Ya, los taquitos de fijo con chile y queso también, digo, ya probé, ¿no? Ay, no me diste Es que ya va llenado Entonces, yo pienso que va a estar bien Esos días de campo se me hacen a mí muy bonitos Ojalá que a ustedes también les guste Pues acompáñenos a ver qué tal está Ya, let's go Let's go Vamos a cambiarnos Oh, a limpiar y luego a cambiarnos A limpiar, a limpiar y luego a cambiarnos Vamos Ahorita lo vamos a ver como nuevo este A ver Aquí es donde vamos a calentar los taquitos Pues si ustedes saben, tan fácil, lo vamos a retacar de leña, carbón Ya, queda libre ¿Aquí va a ir la leña? Mira ¡Sass! Aquí está una talladita Listo El otro día, déjeme lo platico bien rápido Íbamos a ir a un baile Bueno, sí fuimos a un baile, a un ranchito de arquitas Y nos íbamos a ir en la mamalona Ahí está Pero Prendió, pero Se apagaba y se apagaba Y al último nos fuimos en otra Ahorita nos vamos a llevar las cosas ahí No sé cómo va a estar Pero tú vas a echar mecánica, mi amor Yo voy a estar adentro y tú vas a checar el cofre Ok, let's go A ver, a ver A ver, préndale Andamos mal Que no sabe si es la llave correcta Veo movimiento, pero Esperemos que no se apague Ya prendió El otro día también prendió Pero luego se apagó Voy a, ahorita voy a meter la deportiva Allá adentro para que no me estorbe Y luego ya All right Con ganas, con ganas Se te apagó Ay no, Jorge Las sillas y la mesa Y ahora toca la cocina Andale, que no se te olvide del carbón ¿Quieres ir por laña conmigo? Let's go Y luego para cambiarnos Porque se me hace que ya están listos para irse All right Bu ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? Echando unas agüitas Andale La de Bucanas Que la de Bucanas con qué se toma A alejar una doble premium Y sabe que tan Ya estamos listos y preparados Mírame Qué bonita Ando croqueando Quiero enseñarles esta vista Porque ayer le dije a Jorge Mira, qué bonito se ve Y dijo La verdad nunca lo había apreciado Mira qué bonito Ya cayó Los perros ya están listos para irse también También ya están listos Jorge quiere que les documente estas hierbitas Esta camioneta es amiga del medio ambiente, mira Estamos listos, pero se le olvidó algo a Jorge Jorge, se te olvidó lo más importante ¿Para qué es esto, mi amor? En caso En caso, en caso ¿En caso, verdad? No, pero allá se usan hojas y piedras Ustedes, yo salí primero Jorge me copió Hojas y piedras y yo salí primero Yo ya estaba en la troca Yo me puse esta playera primero Esta camisa Eso sí, pero yo salí Y luego Jorge salió Pero es que yo te la vi Y dije, ponte esta, mi amor Porque yo quería ponérmela igual Estamos listos Pásale, mi amor Gracias, mi amor ¿Vamos a ir solos? ¿Tú y yo? Sí, bien románticos Nos dejaron solo Ok, chicos Ya vamos llegando Más que mi niño Quería sacar su juguete Ya me dejó Jorge Quería sacar su juguetito El drone Entonces me dijo Llévatelo Ando sudando Pero sudando Pero los perros ya El grande ya se bajó Ya está bien feliz Mira, aquí vamos a andar Y quién te va a bajar a ti? Cuando quiere Así no se va a bajar ¿Qué andas haciendo? Platícale Tus gracias No te es que Quiere quemarme la mano Porque le echó y Avientas Escúchate Ahí está Ahí está Ya se armó Pero es el papelito Mira Mira qué bonito sale El que mi papá estaba preguntando Que con qué se sirve Se me hace que si me lo tomo Me va a hacer daño Normalmente Este es que etiqueta El sellito rojo Este es negro Este es otro rollo Otro nivel Si me hace que si me lo tomo Me va a pegar chorrillos A ver qué Ojalá que no No estoy acostumbrado A tanta finura yo Ya bajamos todo de la droga Todo Y lo más importante Que ya bajamos los tacos Ya bajamos los tacos Ya bajamos las aguas Ya bajamos todo De hecho ya Prendimos la lumbre Bueno Hasta ahorita No más va el papelito Encendido A ver si ya agarro bien Pero yo pienso Que por ahí va Por ahí va Por ahí vaya Sí Yo pienso que ya agarro Entonces ahorita De nuevo vamos a empezar A echar los taquitos Y los guíren ¿No que nomás iban a hacer tacos? Pues sí Mi tía se lució Como siempre Trajo carnita asada Se tiene que hacer Ya se hizo Es más Vamos a ir por unos señores Que nos andan ayudando Aquí a repasar La milpa Vamos a ir por ellos Para traerlos a comer ¿Qué pasó Dani? Ándale los cabalos Nomás que le estaba hablando Pero escuchaba que alguien Le chiflaba Pero no sabía Ni para dónde voltear Volteaba todo aquello Menos para acá Pero ya nos miró Ya Después de que trabajen Nos van a invitar Para que vayan a comer unos taquitos Y una carnita asada Hubiera cerveza ahorita Cuando estamos trabajando en el potrero Es lo mejor ¿Qué hay hermano? ¿Cómo se va? Estoy bien desilusionado Porque no me esperaste Sorry Dani Es que tú te estabas tomando una cerveza Y como yo no Es una cosa por la otra ¿Cómo anda acá el movimiento? Ya no sé ni cuándo Tacos Ni quesadillas Ni burritos Ya no sé cuándo llevo Ni carne Y hasta el sombrero Eso me desacomodó Mi amor ¿Cómo andas? Están lo mejor que el año pasado La neta La comida aquí en el potrero No se compara Cada vez no estoy comiendo Pero yo y mi hermano Le dimos un pedacito de carnita Y lo calé A ver si todavía estaba bueno Y si todavía estaba bueno Todavía a ver Todavía estaba bueno Y llegó Y lo que me gusta es que no llegó solo Llegó con pastel Así que ahorita El festejado lo va a partir Le vamos a cantar No, no le vamos a cantar nada Lo va a partir ¿Qué nos trajeron Manolo? El cumple de la ordenación A ver Ay, sí, sí Siete añitos ¿Qué te cantamos Manolo? ¿Las mañanitas o Las golondrinas o qué? Y pues que lo parta Que lo parta Que lo parta Y lo hará que lo muerda Ah, no, no lo puedes morder ahorita ¿Quién sabe? Tú sabes partir pasteles así Ándale Ya entraste Pastel, yo sí Pastel Mira el viejón Cobibona Mi amor, yo te doy los platos Mira, para que no batalles Este no es un pastel normal Esos son los que parece como nieve Sí, eso todo Ok, guys, ya comimos pastel Y mi niño quería venir a ver la presa Mira Vamos a ir a ver una cascada ahorita ¿Hasta dónde? ¿Me vas a hacer caminar? Sí, mi amor Vamos a ir Ciudad interna ¿Dónde viene? Acá atrás Está bonita la presa, ¿verdad? Es hermosísima Mira, 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 mira Y dice mi hermano que se une el cielo con la tierra Y la neta que sí Se mira chingón Se mira chingón Pero ahorita vamos a ver una cascadita A ver, a ver qué tal está corriendo Este año sí Este año sí llovió Es que vinimos a México Y por eso llovió Pero ahí vamos Está bonito la verdad Y luego para bajar la comida Es muy bueno caminar Después Aunque sea unos 5 o 10 minutos Pero bueno Vamos a ver Hay con cuidado, mi amor ¿Traes botas? Sí Bueno, porque aquí las víboras Pasa la primera persona Y la víbora despierta Pasa la segunda persona y soy yo La víbora se enoja Y pasa la tercera persona Y a la tercera persona le pica Pero si traes botas no hay peli ¿Tu hermano que está atrás de mí? ¿Por ahí? No, tú eres la tercera persona Pero si traes botas no hay bronca No hay bronca, pues Los colmillos no la alcanzan a atravesar Pero sí pasa, sí pasa, eh Pero bueno, ahí vamos viendo No alcanzó, pero ahí arriba hay una casa Se dice que adentro de este árbol hay dinero Que metieron los de aquella casa ¿Lo abrimos o qué? Yo jalo Pura plata o a lo mejor oro Ahí llegamos, chicos Qué miedo Déjame les enseño Me da miedo Lo que se tiene que hacer Para agarrar la foto perfecta Ahí viene mi honey Con su juguetito siempre La neta, la neta Yo sabía que estaba bonito O sea, a mí me gusta Yo sabía que estaba bonito Pero no había tenido este punto de vista con el dron No había bajado nunca la cascada No, está muy alto Oh, con tus Las tomas Con skills Es que la neta, la neta Pues no le sé, ¿verdad? Pero ya poquito a poquito le voy hallando Y nunca había visto tanto Hasta el día de hoy, mire Y la neta Me encantó Ojalá que a ustedes también les haya gustado A ver qué tal ¿Para dónde? Yo pienso que ahorita Yo pienso que ahorita vamos a ir a recoger Y luego ya a la casita Y ya casi, casi Estamos en la recta final Pero vamos a recoger, ¿no? Ya Vamos a recoger las cositas Ya, antes de que no encontremos las cosas Una, dos, tres El que queda, el último El que, el que ¡Honey!